más importantes en otras épocas dentro del proceso productivo nacional, fundamentalmente en la ganadería. Sin embargo, con los tiempos, a fines del siglo XX, fue decayendo la actividad hasta que apareció una ley de promoción ovina que permitió empezar a recuperar no solo los planteles, sino también, lo que es más importante, recuperar a los productores. Todos sabemos que estas actividades generan una fuente de trabajo importante, sobre todo que la ganadería ovina se desarrolla en zonas muchas veces que son marginales y que solamente se puede realizar de manera exitosa la actividad. Bueno, esto nos ha permitido recuperar planteles, recuperar actividad, recuperar productores. Es muy importante la cantidad de lana que se exporta. Lo que debemos trabajar, y para eso es el nuevo objetivo de la ley, en que se le incorpore valor a esa lana que hoy en un altísimo porcentaje sale sin lavar y sin peinar. Y la actividad de lavado y peinado agregaría un elemento de valor muy importante. Igual que el consumo de carne, también es importante la producción de carne. Se producen 14.600 toneladas de carne, de las cuales un alto porcentaje también se exporta. Pero bueno, creemos que es necesario incentivar esta actividad. Para lo cual, se ha trabajado entre el ministerio y, dada la urgencia, se han hecho consultas con integrantes del bloque de la mayoría del Senado y con la comisión, con algunos integrantes de esta comisión. Y lo mismo se ha hecho con diputados. Estamos tratando de lograr más o menos un acuerdo que nos permita rápidamente volver a tener el instrumento promocional. A la nueva ley se le incorporan algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es la participación de la mujer. Otra, el fortalecimiento de las actividades de la economía familiar, especialmente lo que se refiere a las actividades de las comunidades indígenas. Por eso se incorpora la llama, que no solo tiene valor su lana, sino también su carne, que significaría un enorme progreso para las provincias productoras de este animal, con lo cual se amplía y se modifica el concepto de la ley anterior, actualizándola. Bueno, como dije, se incorpora la mujer en la actividad. Y se aumenta del 15 a 20% el programa de desarrollo y planificación. Se incorpora un fondo fiduciario y la actividad de una comisión nacional que preside el ministro con autoridades nacionales y representantes de todas las provincias argentinas que hayan adherido y formen parte de la ley. Esto le da seguramente un sentido mucho más federal. Y las provincias deberán, cada autoridad de aplicación provincial, aprobar los programas para incorporarlos al programa nacional que debe aprobar la Comisión Nacional. En breve síntesis, en eso consiste la ley. Tenemos una gran premura en que se apruebe porque nos hemos quedado sin la promoción. Y es para no dejar en el desamparo a un sector tan importante como este. Bueno, como creo que hay bastante consenso, vamos a simplificar el trámite y vamos a dar la palabra a quienes tengan interés de aportar o sugerir cosas sobre la ley que estamos en tratamiento. No sé, presidente de la Comisión de Presupuestos, si usted desea agregar algo al informe y si no, abrimos el debate. Dos palabras, nada más.